Sé que son grandes jugadores, ¿no? Y bueno, yo vengo a aportar mi granito de arena con humildad y trabajando día a día. Nada, de hace tiempo están me siguiendo, ¿no? Sé que es un equipo muy grande y tiene un gran plantel. Fue el último campeón y bueno, vengo acá para tratar de hacer victoria. Bueno, porque es un equipo muy grande de México y tuve el compañero Rafael Sobi y me habló muy bien del equipo, de la institución y de la hinchada. Y nada, bueno, estoy muy contento de llegar aquí. ¡Gracias!